Gracias, señora presidenta. La pregunta tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería hacer una pequeña salvedad. La persona de la que voy a hablar está en esta sala, ya me he presentado, y le he dicho que esto no es ninguna cuestión de carácter personal, es simplemente información que queremos para saber cómo se toman ciertas decisiones. Y ya paso a hacer la pregunta. ¿Podría explicarnos qué razón o fundamento ha motivado la designación de don Francisco Soriano, procedente de la Comunidad Autónoma de Valencia, como subdirector general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, cuando existe posibilidad de cubrir el puesto con personal del Servicio Murciano de Salud, y también el plazo previsto para la provisión definitiva de dicha plaza? Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Y para respuesta tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señorías, de nuevo, señor Molina, buenas tardes. El artículo 39.1 de la Ley 55-2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud permite que, por necesidades del servicio y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, podrá ser cubierto en comisión de servicios con carácter temporal por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad. De conformidad con lo anterior y una vez valorada la necesidad de la cobertura urgente de dicha plaza, se adoptó por parte del Servicio Murciano de Salud la decisión de la cobertura provisional de la plaza a través de una comisión de servicios con un empleado público que, lógicamente, reuniera los requisitos legalmente exigibles. En este caso, que fuera personal estatutario fijo del Grupo A, subgrupo A1, y que prestara sus servicios en el Sistema Nacional de Salud. La convocatoria para la provisión de la plaza con carácter fijo se realizará próximamente a través del procedimiento recogido en nuestra Ley Autonómica de Personal Estatutario y, especialmente, teniendo en cuenta la modificación introducida por la Ley 17 barra 2015 referida a la provisión de puestos de dirección en el Servicio Murciano de Salud. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Y para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, indudablemente nosotros no cuestionamos la legalidad del nombramiento, simplemente que en esta Ley de Reglamento de Normativa Regional sobre Personal hay un artículo 27 que dice que a la hora de cubrir los puestos de funcionarios en el apartado A entre Administraciones, en este caso estamos hablando de una persona que viene de una Administración de otra comunidad, dice que cuando no fuera posible desempeñar el puesto por personal de la Administración regional, efectivamente se puede buscar a alguien de fuera, cuando se trate de puestos de confianza o que desarrollen funciones que por su particular perfil profesional no puedan ser cubiertos por personal propio y, en último lugar, cuando determinadas circunstancias así lo aconseja. Nuestra curiosidad es saber o que nos cuente por qué con cerca de 50.000 funcionarios entre todas las Administraciones, que indudablemente no todos son del Grupo A, pero ahora unos cuantos miles, no había nadie con la capacidad necesaria para desempeñar este puesto y hubo que buscar una persona de fuera, que seguramente su valía es tremenda, pero que seamos a ver en cuál de estos tres apartados es el que se han basado para traer a una persona de fuera. Y luego, efectivamente, en el artículo 29 del mismo reglamento, que habla sobre la temporalidad y efectos de estos nombramientos, dice que el puesto provisto mediante comisión de servicios que no se haya reservado será incluido para su provisión definitiva en la siguiente convocatoria. Y en el apartado 2 dice que esos nombramientos tienen que cubrirse como máximo en un año, que sí que pueden ser probables, pero en un año deben de cubrirse. Por lo tanto, la pregunta en sí es en qué se han basado de esos tres premisas que hemos leído del artículo 27 para traer a una persona de fuera, cuando aquí hay miles de funcionarios del Grupo A, que seguramente, digo yo que alguno a lo mejor también podría haberlo cubierto, y después el tiempo está corriendo. Es decir, yo imagino, no sé exactamente los meses que lleva nombrados, pero le deben quedar pocos para llegar al año y esa plaza tiene que salir a concurso, como dice el artículo 29 de la ley. Esa es la pregunta y esa es nuestra curiosidad. Y, como he dicho anteriormente, no es una cuestión personal hacia este señor, con el que no tenemos nada, sino saber por qué se toman ciertas decisiones que nos parecen un poco curiosas, simplemente. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Para dúplica tiene la palabra la consejera señora Guillén. Buenas tardes de nuevo, señor Molina. Verdaderamente es curioso escuchar algunas cosas. Yo quisiera también saludar al señor Soriano, que está aquí, y confirmar su excelente currículum y su formación, y, desde luego, también recordarle que lleva cuatro meses aquí, que quizá el tiempo pasa rápido, que mucho antes, desde luego, de que cumpla el año de estar en este puesto de trabajo, iba a salir. O sea, quiero decir que son cuatro meses. Pero con el ánimo de completar al máximo, señor Molina, la información que usted me requiere, le diré que la cobertura de puestos de trabajo por libre designación está contemplada y viene recogida en la normativa, tanto estatal como autonómica. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, Ley 5, barra 2001, respectivamente. El Estatuto del Empleado Público, en su artículo 80, define que la libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, señalando también que los puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados discrecionalmente. Señor Molina, la pregunta parece, y de hecho lo ha afirmado, que parece que el reproche de la contratación de personas de otras comunidades autónomas existe, introduciendo a nuestro juicio una visión bastante restrictiva, proteccionista y excesivamente localista de las Administraciones públicas. Lo que va en contra absolutamente de las tendencias actuales en donde se permite y se incentiva la movilidad de los empleados públicos para el beneficio de la organización, de las Administraciones y, por extensión, para el beneficio de los ciudadanos. Evidentemente, este tipo de Administración localista no es lo que es lo más óptimo. Una Administración que, teniendo como objetivo la mejora del servicio al ciudadano, no aplique discriminaciones en función de la procedencia y atienda exclusivamente a los méritos y capacidades de las personas, es la Administración que perseguimos. Personalmente, me inclino a pensar que el sentido de su pregunta está en relación a proteger o a beneficiar a los ciudadanos y funcionarios de la región de Murcia. Esto lo entendemos y lo compartimos, pero no podemos materializarlo en ningún caso mediante la imposición de restricciones o discriminaciones directas o veladas por razón de procedencia y menos entre comunidades autónomas. Lógicamente, esto nos llevaría a otros muchos ámbitos, como puede ser el educativo, que impediría que personas que trabajan en una universidad diferente vengan a una universidad de la región o en cualquier ámbito. Entonces, me refiero a que hay que pensar en una Administración que dé los mejores servicios al ciudadano sin ser excesivamente restrictivo en ese aspecto. Muchísimas gracias, señor Molina. Gracias, señora consejera.